La otra es magre por el bol, la otra es magre, la otra es magre, la otra es magre. La otra es magre. La otra es magre. No, quítale, aquí por la mano. Aquí por la mano. La otra es magre, la otra es magre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!